Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me encuentro muy contento porque va a venir sin un video muy muy bonito, muy chido pues ya voy saliendo del trabajo, todavía traigo el uniforme, voy por mi esposa y mis hijos a la casa y de ahí voy a ir por los amigos de República Dominicana porque vamos a ir a Teotihuacán, quédense en el video para que vean que va a pasar, que sorpresas hay y regálenle sus like, compartan y suscríbanse y pues vamos a darle pues como ya ven, ya viene conmigo Pau y los niños, van hasta atrás porque en medio van a ir nuestros amigos de República Dominicana que llevamos para allá por ellos y tenemos una sorpresa para ellos porque quedamos de quedarnos en Teotihuacán ya que mañana vamos a vivir la experiencia del globo aerostático andamos un poco nerviosos por el accidente que acaba de pasar hace unos días de un globo que se incendió pero hay que ser positivos y Dios nos cuida aparte investigué un poco y pues con la empresa que se va a hacer el paseo en globo es una empresa muy buena y pues tiene todos los certificados de seguridad y todo yo sé que siempre hay riesgo de algo así pero esperamos que todo vaya bien entonces hay una sorpresa de que rentamos una villa bien chida, bien chidísima que tiene hasta alberquita como está haciendo un calorón así que quédense para ver su reacción de ellos porque piensan que vamos a ir a una casita les mandé de una casita sencilla pero es una villa bien chida va a comprarse una nieve hay de vainilla, de limón, de queso, de mango y de chocolate es que es de mucho de vainilla, de limón, de queso que creen que ya dejé por aquí la camioneta donde ya conocí la otra vez Kumblut se llama donde están construyendo no se alcanza a ver bien por la luz pero están construyendo me imagino que un gran edificio vean ahí está y Pau y los niños se quedaron en la camioneta esperándome nada más voy por Oscar y Ana para traer, ayudarles con las maletas y pues vámonos para Teotihuacán a la hermosa villa que no se pueden perder así que quédense en el video para que lo vean y también las reacciones de Oscar y de Ana porque ellos piensan que vamos a llegar a una casita sencillita así que pues vamos, vamos Hotel One y deben de estar esperándome por aquí ya están acá miren así que vámonos ¿ya listos? sí listos o no llegaron con nosotros vámonos hay una sorpresa fácil, fácil ya estamos en la camioneta si están listos ya para la aventura del globo o no sí ¿no les dio miedo la noticia del accidente? pues sí la verdad que un poquito pero agarra el miedo contamos con la empresa que nos va a hacer el el trayecto el tour en el globo nos garantiza mucha seguridad tiene muchos años haciendo ese trabajo y esperemos que todo salga muy, muy, muy bien estamos muy positivos gracias a Dios ¿quieres decir algo? hoy pregunté ah no, ya te había dicho por teléfono ¿verdad? a un compañero que tiene un globo y me dijo que esa era de las mejores empresas que hay de globos entonces pues tenemos mucha confianza y mucha fe de que todo va a estar bien que Dios nos acompañe ¿verdad? hablamos pero este video no se trata de eso este video se trata de otra cosa así que quédense para ver la sorpresa de lo que va a haber allá ¿qué creen que es de sorpresa? pues no sé en realidad no sé porque ya sabemos que es una sorpresa pero si nos dicen si nos dicen entonces no sería sorpresa entonces ahorita que lleguemos lo van a ver espera ¿vamosos roar, cómo desean ser pues ya estamos hablando de cinema Gracias por ver el video. Vamos en camino y pues hay mucho tráfico, esperemos que se despeje pronto porque no queremos llegar de noche y vean acá al lado el telemérico que es del Estado de México. La verdad no sé qué conecta pero un día voy a ir a subirme desde punta a punta a ver qué se siente. Ahí lo usan por necesidad y no por gusto. Ya llegamos, se está oscureciendo y no traemos la lamparita pero ¿se acuerdan que les había mandado la foto de la casita en la que nos íbamos a quedar? Sí, claro. Pues cambiamos el lugar. Esa es la sorpresa, ahorita vamos a ver que nos gustó muchísimo y es parte de la sorpresa que ya llegamos y vamos a entrar a ver qué tal. Bueno pues ya estamos abajo de la camioneta y vean dónde estamos. No es publicidad porque solamente porque se ve muy bonito y quería, si alguien quiere conocer, pásenle y van a abrir la puerta. Hacia el fondo. Acá nos vienen acompañando los niños que están bien emocionados, ¿verdad? Sí. Porque ellos sí vieron algunas fotos. Sí. Ahora para entrar tienes que poner una clave. Pásale la mano así por adelante de la esa como para que se aprenda primero. Ajá. Ahora sí ya ponle la clave y ya te la dicto. Es 06, 40, 58, 07, 7. Vamos a ver si funciona. No, es que no marco el primero. Ok, abre luego. Otra vez. 06, 40. 07, 07. ¿Qué pasa? ¿Me abrió? A ver, déjame ver. Ya nos dieron acceso sin código. Con permiso, gracias. No le hallamos. A ver, tú que le salves a casa. Yo te dicto el número. Como que se bloqueó, ¿verdad? Ajá. De Víctor Ruiz. Víctor Ruiz. Lo que pasa es que se le configuró. Se bloqueó. No, no, que se le configuró. Que creo que la bloqueamos. La bloqueé más bien. ¿Por qué? Ah, sí, ya. Ya dejó. A ver, vamos a ver. A ver. Sí, la supe usar. Es hermoso. Qué bien. A ver. Mira cómo se lucirán los hombres. Es que vengan. De verdad que están bien preciosas. Estaban con más abogadas. Oh. Ay, mi amor. Qué bueno. ¿Sí les gustó? Sí. Ah, porque creo que la luz... Hacen falta más, mira ya están prendiendo todas ¿Qué tal? Lindo, 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 precioso A ver qué tal nos va Aprobado, aprobado al 100% Aprobado Y sí aprendí a usar las chapas A ver vamos a ver ¡Aaah! ¡Ya me voy a ver! ¡Ya me voy a ver! ¡Ya me voy a ver! ¡Ya! ¿Qué tal? Está como 10 y 10 Está bien buena Pensé que iba a estar fría No está fría ¡A ver amor! ¡Ya la contestaste! ¡Prepárense pues para nadar! ¡Ay! ¡Hay que ir con las maletas! Sí Pásenle para que vean las habitaciones A ver si les gusta Vean 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 Miren Miren ¿Qué tiene aquí? sus toallas y su sanitario el camarógrafo la verdad que tal? bien, tiene toque de madera cual? cual van a querer? esta o la de ella? la que ustedes prefieran no, ustedes se eligen no, nosotros dormimos en cualquier cama no, no vamos a hacer la camita nada mas por eso, pero son dos habitaciones una para ustedes y una para nosotros cual quieren? correcto, pero no decidimos por cualquiera ahorita les decimos cual si desean pueden tomar esta y nosotros tomamos aquella que mas pequeñita acuérdense que ustedes son mas que nosotros ustedes son un 5 y nosotros apenas somos dos no les habiamos dicho lo del alberque ni nada porque era una sorpresa para relajarnos un poquito y aqui si hay para tomarnos un café si asi que ahorita vamos a seguir aqui y preparar el cafecito un buen televisor seguramente con todos los canales si pero lo mas impresionante lo mas bonito es esta la fuente la fuente de la alberca la cascada vean vean si me encanta como la decoraron aqui lo unico que me hace falta es un poco mas de luz pero bueno ahorita vamos a echarnos un chapuzon ahi hay unos camastros espérate mi amor otra vez a caer unos camastros vean aqui unas plantitas la otra villa de aquel lado como que no esta tan separada que digamos y para hacer una carnita asada que tal? chido verdad? y creo que aqui hay una cocineta la sala vean aqui un baño que es como para los que estan fuera sus lavabos una cocineta con su refri con agua helada oh yeah quieren agua? para lavar su estupita y sus trastes la verdad es que nos gusto me gusto nos gusto mucho agua y lo que tambien no habia visto que hay una pantalla de 65 pulgadas aqui para estar en la alberca viendo la tele y el otro sanitario para la fiesta nada mas esta un poco mojadito porque yo como van de ver lavarlo atentos y ahi si cabemos todos a la foto miren ponganse asi este encendido y le tengamos un poquito de paciencia mas o menos va a tardar unos que seran 30 40 segundos el boton cual el de hasta arriba exactamente este debe ser el unico que debe estar encendido y los demas apagados todos los demas apagados no debe haber ningun otro encendido ok y si la queremos apagar ya nomas apagamos exactamente y no se le cierra el gas ni nada no se preocupe la bombona la por mas seguridad si la pueden cerrar sale mejor si no no se preocupe nada mas con apagar lo suficientemente y ahorita ya empieza a salir mas llama ahorita debe de va a ser ese olvido varias veces si parece que este es el chispero ajá piso que yo te lo engasamos que yo te lo engasamos que yo te lo engasamos ya vamos a meter mas agua a ver se a cambiar corrales si hola listos ahora si a nadar para la de para la de para la de para la de calientita o no si que tal Ana bien o no si vean ya ha visto esta de nadar teniamos mucho tiempo que no veniamos a nadar a un lado si y ahorita disfrutando bien de estos amigos que estan por aca que tal se ve bonita verdad se ve bonita si se ve bonita si ahorita nos vamos a echar un chapuzon ya puse la lampara para que se alcance a ver mejor un poquito de lo que estamos haciendo trajimos algo ahorita fuimos a comprar algo para hacernos sándwiches para cenar y pues aqui disfrutar la compañia platicar y mañana al globito por aca ya estan las cocineras haciendo un pan de agua relleno de que? relleno de mamon y queso con crema me platica el amigo Oscar que el bolillo a ella le llaman pan de agua este pan de agua porque esta hecho de agua harina sal no lleva azúcar como el otro pan el si lleva azúcar y lleva tambien manteca o mantequilla este es solamente a base de agua ah y levadura es lo normal si y para aca estan las cocineras estrellas o chef preparando unas ricas tortas de gamon con queso en la pequeña cocineta que tiene aqui viendo que temblo y los chiquillos destrozando del agua ya la bubu se andaba cayendo de su salvavidas y me toco aventarme y la verdad es que pues esta bien calientita el agua si bien contentos verdad? ya me estan aventando pues agua tan feo yo fui el primero en que me meti y vamos a echar una nadadita a ver vamos a ver si se hagan de nadadita a ver que me va a sacar de mi papá o que es miren señores miren bueno chicos y ustedes que opinan estamos super cute en una piscina ella se sumergio en mi papá y aquí estoy mira miren no creen que mi papá solo puede hacer eso miren miren si nació adicto ya te dije que no te vientes lavados porque mira ya se mojó todo el celular a seguir disfrutando a seguir disfrutando la conmigo abuela y la y la no 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 la Gracias por ver el video.